Este es el desayunito que antes de meterme para el hueco, este es el almuerzo, esta es la ropita con que trabajo, la linterna, los guantes con que baldeo. Y este es el fresco que me tomo adentro del hueco, que me da mucha fe. La silla, lo que se muestra es el calendario. No, 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 no los cuidas. Chao. Yo trabajo desde los 10 y 6 años, yo tengo 25, hace 10 años ¿Y qué la llevó a trabajar la minería? Porque el papá de la niña no le ayudaba Y entonces ya empecé a trabajar Trabajaba en restaurantes, trabajaba en floscos Lo que nos ganamos diariamente, vea, o sea, no hay, pues, pagos constantes A veces 15, a veces 20, a veces 25, 30, o sea, no hay pagos constantes Metemos a las 10, a las 10 y salimos a las 5, 6, o sea, no hay horario constante Según cómo esté el hueco, si está lleno de agua y todo eso Cada una tiene su familia y así Si tú no trabajaras minería, ¿qué te gustaría trabajar? No, pues, que eso lo único que sabemos hacer es miñería Trabajar en la minería Para buscarnos la comidita diaria Oiga, que es que el patrón, y vea Yo pienso que las mujeres son muy guapas Porque ellas, a pesar de que son aquí tan duros para trabajar Esa mujer es muy guerrera Aquí en el cualquiera no trabaja Sí Para valer balde, son más guerreras que muchos hombres La sala linterna para trabajar Si yo tuviera una oportunidad, me gustaría trabajar con los niños Sí, porque yo tengo tres niños Sí, cuidar niños Una guardería, sí Que me gustan mucho los niños ¿Qué es la canega que arranque por la balde arriba? ¿Qué es la canega que arranque por la balde arriba? ¿Para que tienen ojos cocos de piedra de ambosotras que echan? ¿Oye? ¿Pues pura, oiga, Mónica? Pura manzanera Que le meten unos... Eso, pata Si, una es que hayan denuncias Vea, denuncias Bueno, a la gente en Caudan y en Caudan La gente en Caudan y la gente en Caudan La gente en Caudan y la gente en Caudan La gente en Caudan y la gente en Caudan ¿Tú tienes alguna profesión o solo esa de la minoría? ¿Tú es yo? Solo vivo de la minoría, solo sé trabajar la minoría Si tú tuvieras otra oportunidad, ¿qué te gustaría hacer en la vida? A mí me hubiera gustado estudiar veterinarias ¿Veterinarias? Sí ¿Pero no puedes estudiar? Si te dieron la oportunidad La oportunidad estudiaría, claro Y de pronto una mujer que trabaja en esto ya es una mujer que prácticamente no tiene oportunidades con el gobierno Y se dedicas a trabajar y a rehuscar el sustento por parte de cuenta de ella Yo vivo para el socavón ¿Cuántos metros? 45 metros, o sea, 45 metros, vale ¿Caudan y la gente en Caudan? Estaría acá a México para 15 metros, los he impuesto para subir los baldes, cuando viene ya lleno, con carga de 30. Por ejemplo, hasta las 2 y media, ese es el horario que salimos, nos metemos a las 10 y salimos a las 2 y media, a las 3 y así. Somos 20 mujeres, como 8 mujeres por todas las personas. He llamado la minería a la mujer a la canina. ¡Claro! 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 ¡No piden a los bombos! Y, o sea, que no discriminen a los mineros, que vean que son terroristas. Somos simples mineros que utilizamos las barras, las palas, baldes, para sacar el sustento de las bombillas. Me despido, muchas gracias, espero que nos apoyen, que nosotros simplemente nos metemos por acá a arriesgar nuestras vidas, para reboscarnos la comidita. y no es mucho lo que ganamos, a veces perdemos la herida, a veces así, toca que nos vamos blanqueados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.